En este vídeo voy a compartir este punto que está tejido a ganchillo Para tejerlo necesitamos montar un número de cadenetas múltiplo de 3 más un punto para la subida Para la muestra yo he montado 24 puntos de cadeneta más un punto de subida 25 Y ahora vamos a comenzar la primera vuelta tejiendo 4 puntos 2, 3 y 4 Y en el punto número 7 a partir de la aguja vamos a tejer una vareta doble 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 En este punto de aquí tejemos la vareta doble 1 punto de cadeneta Y ahora vamos a tejer una vareta cogiendo el punto en el centro de esta vareta doble Así más o menos por esta parte de aquí Tejemos la vareta Ahora tejemos una vareta doble, nos saltamos 2 puntos Y en el tercero tejemos la vareta Y en el tercero tejemos la vareta 1 punto de cadeneta Y 1 vareta en el centro de la vareta doble Otra vareta doble Saltándonos 2 puntos En el siguiente punto 1 punto de cadeneta Y otra vareta en la vareta doble Y así vamos tejiendo Hasta que lleguemos al final de la vuelta Tenemos que terminar la vuelta Con una vareta doble En el punto de la orilla Nos saltamos 1 punto Y en el último punto Tejemos la vareta Giramos y comenzamos la segunda vuelta Con 4 puntos de cadeneta 1, 2, 3 y 4 Y vamos a tejer una vareta doble Aquí en el espacio Entre la vareta doble y la vareta 1 punto de cadeneta Y otra vareta Y otra vareta En la vareta doble Nos vamos al siguiente espacio Y tejemos otra vareta doble El punto de cadeneta Y una vareta Y una vareta en la vareta Una vareta doble Un punto de cadeneta Y en la vareta doble Y así vamos repitiendo Hasta que lleguemos al final de la vuelta Terminamos la vuelta con una vareta doble En el último punto En el punto de la orilla Y a partir de aquí Durante todo el tejido Tenemos que repetir continuamente La vuelta número 2 Así comenzaríamos Con 4 puntos de cadeneta Una vareta Una vareta doble En el espacio Un punto de cadeneta Y una vareta En la vareta doble Y una vareta doble Así continuamos tejiendo Todas las vueltas Como tejimos la segunda vuelta Para tejer este punto El número de puntos Que necesitamos montar Tiene que ser múltiplo de 10 Más un punto para la subida Aquí para esta muestra Yo he montado 31 puntos Y ahora vamos a comenzar La primera vuelta Tejiendo 3 puntos de cadeneta Y en el cuarto punto A partir de la aguja Vamos a tejer una vareta 1, 2, 3 y 4 5 puntos de cadeneta Y nos saltamos 4 puntos 1, 2, 3 y 4 Y en el punto siguiente Tejemos un medio punto 5 puntos de cadeneta Nos saltamos 4 puntos 1, 2, 3 y 4 Y en el punto siguiente Vamos a tejer 3 varetas 1, 2, 3 y 3 Nos saltamos Tejemos primeramente 5 puntos 2, 3, 4 y 5 Y nos saltamos nuevamente 4 puntos 1, 2, 3 y 4 Y en el punto siguiente Tejemos un medio punto Y esta es la secuencia Que vamos a ir tejiendo Durante toda la vuelta Tenemos que terminar La vuelta Con los 5 puntos De cadeneta Y en el punto De la orilla Tejemos 2 varetas 1 Y 2 Giramos Y comenzamos La vuelta número 2 Con 3 puntos De cadeneta Perdón Y en esta Aquí tenemos El punto de la orilla Y en la siguiente Vareta Tejemos 1 vareta 5 puntos De cadeneta Y en el medio punto 1 medio punto 5 puntos De cadeneta Y en cada Vareta Y en cada vareta Que tenemos Vamos a tejer 1 vareta 1 1 1 2 Y 3 5 puntos De cadeneta Y en el medio punto Un medio punto Y esta secuencia La vamos a repetir Durante toda la vuelta Terminamos Terminamos la vuelta Con los 5 puntos De cadeneta Y 2 vareta 1 vareta En la vareta De la vuelta Anterior Y otra vareta En el punto De la orilla Ahora La tercera vuelta Comenzamos Con 3 puntos De cadeneta Y una vareta En la vareta 5 puntos De cadeneta Y en el medio punto Vamos a tejer 1 vareta 5 puntos De cadeneta Y vamos a tejer 3 varetas Unidas En un mismo punto Así cogemos La primera vareta Que la dejamos En espera La segunda vareta Que dejamos En espera Y una Una tercera Y última vareta Que dejamos En espera Y ahora Ya la unimos En un mismo punto Tejemos 5 puntos De cadeneta Y en el medio punto 1 vareta Y esta es la secuencia Que tenemos Que repetir En esta vuelta Terminamos La vuelta Con los 5 puntos De cadeneta Y estas 2 varetas Que las vamos A unir En un solo punto La primera vareta La dejamos En espera Y la vareta De la orilla Y ahora Y ahora Ya la unimos En un mismo punto Giramos Y comenzamos La vuelta Número 4 Y vamos A tejer Un punto De cadeneta Y en el primer punto Un medio punto 5 puntos De cadeneta Y en la vareta Vamos a tejer 3 varetas Y en el punto De unión De las 3 varetas Un medio punto 5 puntos 5 puntos De cadeneta Y en la vareta 3 varetas Terminamos Terminamos la vuelta Con los 5 puntos De cadeneta Y un medio punto En el punto De la orilla Ahora Para la vuelta Número 5 Tejemos Un punto De cadeneta Y en este primer punto Un medio punto 5 puntos De cadeneta Y 3 varetas Una vareta En cada vareta De la vuelta Anterior 5 puntos De cadeneta Y un medio punto En el medio punto 5 puntos De cadeneta Y las 3 varetas Una vareta En cada vareta Que tenemos Y así repetimos Esta secuencia Durante toda la vuelta Y tenemos Que terminar La vuelta Número 5 Con los 5 puntos De cadeneta Y en el medio punto Que tejimos En la orilla Tejemos Otro medio punto Giramos Y la vuelta Número 6 Vamos a tejer 8 puntos De cadeneta 3 puntos Por la vareta De la orilla Y los 5 puntos De separación En total 8 puntos Y ahora Vamos a tejer 3 varetas Y las vamos a unir En un solo punto Así La primera vareta Que dejamos En espera La segunda vareta Y la tercera vareta La unimos En un punto 5 puntos De cadeneta Y en el medio punto Tejemos Una vareta 5 puntos De cadeneta Y nuevamente 3 varetas Unidas En un punto En el medio punto Y esta es la secuencia Que tenemos que repetir Durante esta vuelta Y ahora Tenemos que terminar La vuelta número 6 Con los 5 puntos De cadeneta Y una vareta En el punto De la orilla O en el medio punto Y a partir de aquí Durante todo el tejido Tenemos que ir repitiendo Desde la primera Hasta la sexta vuelta Y una vareta